saludos para todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de youtube motero blogs hoy en medio de este trancón y el calor caleño a las 10 de la mañana salimos en búsqueda nuestro primer intercomunicador para hacer ruticas pues en el camino uno siempre tiene que estar gritando inclusive tiene uno que estar tiene que estar uno volteando la cabeza a escuchar oiga se queda uno detrás de ciertos personajes y no progresa en esta vida estamos haciendo un esfuerzo y vamos a a buscar un intercomunicador que se ajuste a nuestros bolsillos sé que hay marcas muy buenas con muchísimas prestaciones muchas funciones quizás más de las que por ahora necesitemos entonces pues quiero que ustedes nos acompañen en los comentarios nos dejen su opinión si usan intercomunicadores o no de qué marca usan entonces les quiero mostrar qué opciones pueden encontrar ustedes en el mercado y los precios no se despeguen y quédense con nosotros listo muchachos estamos acá estamos hoy en Inducastos vamos a ver que intercomunicadores los muestran aquí están las indicaciones este como tal es el intercomunicador la pantalla nos sirve pues para mostrarnos el estado de batería la conectividad y cuando nos entra una llamada ahí está encendido tiene lo que es con sus audífonos y su micrófono y su cargador y su cable viene con sus bases para instalar ya depende pues cuál deseamos ponerle esta por lo regular la ponemos cuando el pixel del casto es muy grueso porque se empieza a salir y viene con su velcro para pegar y su llave es una pregunta más o menos la carga de batería qué tiempo dura en un uso constante se puede durar alrededor de 8 o 10 horas y se pueden comunicar cuántos está este intercomunicador y tú lo puedes entrelazar a tres más que funciona 120 kilómetros por hora sin interferencia tiene recepción y escado llamada entonces tú de aquí contesta y ella te llamó que contesta por error se colgó tú le das aquí menos de un segundo le está devolviendo la llamada entonces no hay necesidad de sacar el celular es resistente al agua conexión con mp3 y gps ya se entrelaza en tres intercomunicadores más y tiene radio FM incorporado este es el R1 Club que viene con Chala súper simple y más chévere está emocionante obviamente se instala en la posición que en el celular para grabar una rodada tiene la conexión aquí para el micrófono viene para instalarle una micrófono y acá tiene otra conexión para el sacado y viene tipo 6 buenísimo ya tiene aquí tiene conexión bueno como funciona para poder que funcione la cámara él mismo crea una red wifi la cual tú conectas su celular a esa red y ahí podemos instalar una aplicación y hace como todo el proceso él tiene una capacidad de memoria es muy poca la verdad pero pues por eso arrancó aquí para instalarla se le puede expandir viene obviamente pues con su audífono, su micrófono y ya sus pablecitos de reserva y ahí pues como todo está bien muchachos como se dieron cuenta escogimos los intercomunicadores Fredcom, Tcom, SC nos pareció la mejor opción primero por su precio los conseguimos por 250 mil pesos cada uno, cada unidad y ese día cogimos un super descuento que lo cogimos a través de la aplicación Motos Smart esa aplicación es buena no lo estoy haciendo propaganda simplemente hago la mención porque a través de esa aplicación y nos lo mencionaron en el almacén que a través de esa aplicación podíamos ganar un 10% de descuento o sea que el precio salió super favorable lo escogimos por el precio por las prestaciones que tiene ese intercomunicador que en realidad digamos que lo comparamos fue con el Parani que se ve en el video el Parani está un poquito solo un poquito más costoso pero nos parece que tiene como más respaldo el Fredcom entonces el intercomunicador que más vimos y el que más fácil se le consiguen repuestos fue el Fredcom Tcom SC y ya lo estamos usando más o menos hace alrededor de un mes y ha salido fabuloso ha salido muy muy bueno aquí se lo puedo mostrar como lo pueden ver aquí se pone en un costado ya nos ha acogido pues unos buenos aguaceros en carretera y no han presentado ninguna falla la comunicación entre el pasajero es perfecta uno va a 100 o a 120 ellos garantizan una comunicación perfecta hasta 120 kilómetros por hora y de verdad que lo hemos confirmado y les digo que es bacanísimo tener estos aparatos porque no tienes que estar gritando para que te oiga el parrillero viceversa el parrillero no te tiene que estar gritando para que vos escuches o uno no tiene que estar volteando para que lo escuche mejor en fin una cantidad de beneficios impresionantes se contestan llamadas telefónicas con él podés hacer llamadas telefónicas con él y en el caso de uno estar viajando y estar usando la aplicación de Google Maps pues la aplicación te va avisando a través de los autífonos es una verraquera y también si estás aburrido en la carretera y estás viajando pues musiquita y chéverísimo entonces como les digo va por aquí el intercomunicador se pone en un costado y acá internamente este es el micrófono si se dan cuenta si pues el micrófono va aquí entonces queda perfectamente queda perfectamente los auriculares en cada lado el sonido es perfecto es estéreo se oye igual aquí se oye igual acá hemos dicho no tenemos quejas la verdad mi esposa pues le pone el otro intercomunicador aquí en este lado y siempre estamos full comunicados muchachos esa es la recomendación entonces que les quiero hacer yo lo recomiendo muchachos ahí estoy viendo que muchos de los que ven los videos no se están suscribiendo muchachos suscríbanse y regánenos un like para así nosotros saber que estamos haciendo un contenido que les agrada y que les gusta porque todo desde la A hasta la Z todo el trabajo que realizamos aquí es para ustedes nosotros con este canal no ganamos un centavo lo hacemos por puro gusto y por puro placer para llevarles información y entretenimiento entonces los invito a que se suscriban y que nos dejen un like en los videos de todo corazón se los pido muchas gracias a quienes se han suscrito y a que nos dejan el like y activen la campanita también para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video nuevo contenido y si les gustan mucho los videos pues compártanlo con su familia en sus redes sociales con sus amigos moteros muchachos no es más hasta una próxima oportunidad bienvenido siempre YouTube Motero chao saludisimos chao baby y con su хочу a pa tá